¿Cómo maneja los círculos el signo de cáncer? El símbolo de cáncer que es tan parecido a un 6 y un 9, en realidad es el ojo del cangrejo. Ese símbolo de por sí es un círculo. Así que querido cáncer, que tu corazón te indique dónde está la prosperidad en los círculos que manejas. A lo mejor te toca cambiar de círculos sociales, a lo mejor te toca aceptar a los círculos de la familia política, a lo mejor te toca entender que el universo te ha puesto en los círculos necesarios. No hay persona que se cruce con un canceriano en estos días que no tenga una lección para enseñarle. Como el aprendiz que maneja los círculos, cada relación que se enfrenta a los cáncer en estos días tiene una importante lección que ellos deben aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!